Fran, segundo entrenador Felipe Esteban, encargado material David Enrique y delegado Ángel del Águila. Su entrenador es el artífice del reiterado de sus equipos, ya que es capaz de transmitir al grupo una confianza absoluta. Todos creen en él y esto hace que sus jugadores crean en su proyecto. Es tolerante y conversador en los errores, pero no con la falta de actitud. Quiere que todos mantengan un compromiso con el interés del grupo y lo lleva hasta el terreno personal. Esto le está llevando a ser uno de los mejores técnicos algecineños, de mayor reputación. La Secretaría Técnica de la Algecina Club de Fútbol lleva años tras él. Nuestra joya de la corona. Me refiero a David Gutiérrez. El equipo que ha sorprendido por su magnífica temporada. Campeones. Nadie al principio podía suponer que con el plantel del primer año pudiera quedar en lo alto de la tabla. Pero así ha sido. El trabajo, la entrega y la experiencia les ha hecho concretar el éxito de la temporada. Sus números en esta campaña han sido 18 partidos disputados, 15 victorias, un empate y dos derrotas. 69 goles a favor y 37 en contra. Un total de 46 puntos. El haber sido campeones les ha hecho entrar en la fase de ascenso a la categoría preferente gaditana. Quedando encuadrado en la primera eliminatoria con el San José Obrero de Jerez, al que se eliminó. Y en la segunda se está enfrentando a los Lula Club de Fútbol de Algeciras. Quedaron en el primer partido 2 a 2. Mañana a las 5 en la vuelta. Espero que nos acompañe a la marea verde aquí a partir de las 4 y media. La eliminatoria finalizará en el partido de mañana sábado. Queremos que suba a entregar José Vera. El equipo está formado por Andrés. Borja. Álvaro. Oscar. Dani Caravaca. Jesús Nieto. Ali. David. Andy. Manuel. Lisandro. Juan Carlos. Diego. Diego. José Antonio. Jaime. Samuel. Israel. Fran. Pablo. Inátera. Un delegado. Una persona que lleva más tiempo ejerciendo como delegado en este club. Conoce su papel y lo ejerce con maestría. Lo que le engrandece no solo a él, sino al club al que representa. Me refiero a Juan Manuel Abad Ordoñez. Entrenador. En su tercera temporada se propuso el reto de ascender al equipo a la preferente. De momento han sido campeones y han pasado de la primera eliminatoria. Están a un pasito de tocar la gloria. Desde que llegó a este club y sabiendo que se le dejaría trabajar, supo que lograría grandes cotas como entrenador en este difícil mundo del fútbol. me refiero a José Rovira Rodríguez. ¡Ravira! Solo detrás de canteras como el Sevilla, Betis, Córdoba y Altair. Lo que le ha dado confianza y a la vez tranquilidad para poder realizar el trabajo que tenían programado. Y han sido los protagonistas del partido que quedará en la historia de nuestro club frente al reglativo de Huelva con el resultado de 7 a 2. Sus números han sido de 30 partidos, 12 victorias, 6 empates y 12 derrotas. 61 goles a favor y 66 en contra. Y un total de 42 puntos. Han quedado al final sextos clasificados. Va a entregar el concejal don Manuel Melero. El equipo está formado por Iván, Hugo, Chachu, Sergio, Edu, Antonio, Antonio, Tony, Gonzalo, Ojo, Juan Antonio, Álvaro Hernández, Álvaro Sánchez, Pablo, Nieto, Jesús, Rubén, y Luisma. Delegado Enrique Martínez, entrenador. Cogió al equipo cadete, tal, lo hizo campeón y lo subió a preferente. En su siguiente temporada lo hizo campeón en preferente y lo subió a autonómico. Y en su tercera campaña lo hace ser el mejor clasificado de los clubes modestos. Me refiero a David Dolibramento Gallardo. David lo recoge Enrique. Está en los exámenes de nivel 2 que le han puesto hoy viernes la federación. Con un equipo formado por niños de primer año han realizado una temporada muy completa. pese a tener que quedarse sin su entrenador recién iniciada la temporada por un accidente laboral. Se adaptaron con rapidez al nuevo técnico que le asignaron. Sus números en esta campaña han sido de 18 partidos, disputados, 7 victorias, 2 empates y 9 derrotas. Con 44 goles a favor y 56 en contra. Y un total de 23 puntos, siendo quinto clasificado. Va a entregar José Antonio Rojas. Lograría a todo el equipo infantil C que suban arriba, ya que no me han dado la lista de sus jugadores. Con 45 goles a los tumores. ¡Gracias! ¡Lixtr-js! ¡Gracias! 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 El delegado Joaquín Cantos, entrenador, Carlos Campoy, que era el entrenador de este grupo infantil, tuvo que dejar el equipo por un accidente, como ya hemos mencionado, por lo que tuvo que hacerse cargo el segundo entrenador del equipo juvenil. Y desde aquí, toda la junta directiva queremos agradecer el sobreesfuerzo que tuvo que realizar para compaginar el trabajo, el curso y ambos equipos. Me refiero a Felipe Esteban Alcaraz. Y ha habido tramos del campeonato que han estado tutiveando con los puestos de descenso. Lo que les ha hecho no poder demostrar lo mucho que ellos tienen dentro. Eso sí, en el último tercio de la liga han estado en la zona tranquila. Y eso les ha dado conseguir los mejores resultados. Su número ha sido de 36 partidos, 14 victorias, 7 empates y 11 derrotas. 79 goles a favor y 70 en contra. Y un total de 49 puntos. Va a entregar José Manuel Casanova a Mané. El equipo está formado por Adrián. Joel. Gabriel. Ñoño. Samuel. Álvaro. José Manuel. Aarón. Luis. María. Samuel. Por favor, un momentito. Un Peugeot 30-33 que salga al aparcamiento que uno de los concejales tiene que marcharse y no pueden salir. Ezequiel. Nali. Rosendo. Fabián. José. Delegado Rosendo Oliva Calvente. Entrenador. Era su debut en la categoría y se enfrentaba a un difícil reto. Mantenerse en la preferente. Y pese a las dificultades que ha encontrado, siempre ha creído en su trabajo y en el de sus jugadores. Y sabía que con lo que tenía, saldría el proyecto adelante. Y no ha culminado con esto. Me refiero a Manuel Virchia Ramírez. Manolo. Recoge su esposa. Él se encuentra trabajando. Es el monstruo. Es el monstruo. Presidente, por favor, hace usted para arriba también. Gracias. ¡Ande, Ande, 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 Ande! Gracias. No lo esperaba, pero ustedes sabéis que os llevo en el corazón. Llevo muchos años de profesor aquí. Y aparte ya no solamente como profesor. Yo soy una persona que miro a las personas. Y la gente buena, yo siempre voy a estar con ellos. Sé que cuando llegué a este club había tres equipos. Hoy tenemos 15. Pero que sepáis siempre que es por ustedes. Yo simplemente sirvo para escribir un poquito en las libretas y cosas de esas. Pero que soy ustedes. Muchas gracias a todos. Bueno, ¿eh? Autonómico. Dice, con un grupo de chicos elegidos para esta campaña, nos enfrentábamos por tercera vez a mantener esta difícil categoría. Estar entre los grandes del balompié andaluz. Y la temporada ha estado llena de obstáculos que nuestros jóvenes futbolistas han sabido llevar. Se llevan una experiencia muy enriquecedora, ya que han tenido que luchar en aguas del descenso casi toda la temporada. No han asegurado la misma...